¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy os traigo la ruta del agua, un recorrido off-road que consta 68 kilómetros de pistas de tierra bastante fáciles, entre las localidades sevillanas de Santiponce y El Ronquillo. Como siempre, os dejo el enlace al track Wikiloc en la descripción del vídeo. Venga, vamos para allá. La ruta del agua, que ya nos enteraremos que por qué se llama así. Que yo no me he mirado nada. Se ve que la ruta es bastante fácil, hasta ahora. Hasta ahora. Mira, un puentecito. Vamos a pasar por encima del ferrocarril. Caballos. Hola. Ahí va el Borja, super enajenado. Ahí va comiéndome el polvo. El Borja tiene un ritmo que flipas, tío. Después le voy a preguntar si él tiene mucha experiencia y no, porque vamos. Arresto, arresto, aquí. Tira el resto, Borja. Dale. Cuidado. Cuidado. Al final, gente, yo estoy haciendo esto con una moto que no se puede desconectar. No se puede desconectar el ABS. Esta moto no tiene los motos de conducción enduro pro, por lo cual el ABS siempre está on. Yo tengo los motos road y rain y yo no los toco. Siempre voy en road. Y me hace gracia porque un montón de gente me dice que directamente la moto con ABS en el ABS en campo no valen. Y yo me río. Porque es lo mismo que repite todo el mundo sin haber hecho nunca off o sin haber hecho nunca off con una moto con ABS. Y mira que yo estoy frenando, ¿eh? Y voy a un ritmo normal. No voy haciendo el Dakar. Obviamente. Pero voy. Y cuando freno, el ABS no entra. Y yo estoy en modo road. O sea, es que el ABS es peligroso cuando tú vas a 100 por hora por estas carreteras y tienes que pegar un frenazo. Entonces sí, claro que ahí te va a entrar el ABS y las motos no frena. Pero ¿para qué quieres tú hacer esto? Cuando puedes disfrutar de un paisaje como este, tío. Del campo y de tu moto y del camino. Entonces sí, ir con el ABS se puede, con cuidado, sin hacer loco, que no te va a pasar nada. Cuidado que quieres, está un poco más rota. Hay una zanca aquí. Y si me tuviera que hacer falta el ABS, porque me he pasado, pues yo creo que siempre es mejor que me entre el ABS y que me ayude con la frenada, porque mira, ahora se viene una buena... aquí hay que darle gas. Enhorabuena a su vida. Que siempre es bueno que te ayude el ABS, porque si no tienes mucha experiencia en hacer este tipo de cosas, es bueno tenerlo. Joder, qué buen camino, ¿eh? Yo lo estoy disfrutando. Se puede ir a un buen ritmo. No sé ni dónde coño estamos. Ves, por ejemplo, en este tipo de curvas, yo siempre ralentizo, porque no quiero llegar pasado. Y no tiene mucha adherencia en el suelo. La gente que tiene, que desconecta el ABS se cree que puede entrar en curva allí hincando la rueda, cruzando la rueda. Es que sí, si lo sabes hacer, lo hace. Pero si no lo sabes hacer, te la pega. Yo como no lo se hace, pues ralentizo y dejo que la moto me lleve. Cuando sí que hay que darle gas es por aquí, donde hay más arenilla suelta. Ya. No. Música Hostia tío Casi toco eh Casi hago tope O hecho tope Menos mal que llevo cubre cárter Alguien se ha caído Mierda ¿Quién ha sido? El Borja Esto ha sido una típica caída de Espera, espera, espera Espera, espera, espera No, no te preocupes ¿Está parado? Espera, no No, no te preocupes Aquí lo que vayan detrás se van a comer una polvarera, mucho polvo. Mira, los burritos y los caballitos. Qué bonito. No ve, pedazo campo de paneles solares, tío. No, vea, no se acaba nunca. Mira, qué miedo, hostia. Esto no lo tenía que llamar ruta del agua, es ruta del sol. Me parece que hay que amigurar el paso porque los demás no los veo muy animados. Pero la pista es fácil. Dale, Borja, dale. Dale. Que a ti te gusta darle a la montanga. Joder, me ha escupido. Ni aquí me está entrando la vez, tío. Ni la embajada. Venga, Ramón. Pero en primera. El techo, el cuerpo para atrás. Primera otra vez. Freno motor. Y bien, confianza. Los chicos detrás se ven también con mucha confianza, ¿eh? O por lo menos eso parece. Mierda, 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 mierda. Me voy por el lado equivocado. Qué guay, tío. Mira. Vamos a pasar por encima de la presa. Qué chulada. Cuidado. Aquí los raíles. Los trenes. El ferrocarril. Qué pasada, ¿eh? Muy chulo. No sé qué presa es. Ya lo buscaré por internet. Ya se está haciendo de noche casi. Y me parece a mí que en cuanto cojamos. Faltan 17 kilómetros a El Ronquillo. Como sean 17 kilómetros de off. Vamos a llegar al asfalto de noche. No. Todavía hay un poco de sol. Pero qué bonito, ¿eh? Teníamos que haber parado aquí, joder. En off-road, cuando crees que lo dominas, es cuando tienes que tener más cuidado. Porque no dominas una puta mierda. Es que es difícil, ¿eh? Este tramo es con picajetes. ¡Van aquí, que te lo llevo conmigo a la casa! Imagínate aquí, un toro bravo. Mierda, mierda, mierda. Me he metido donde no es. Me cago en la puta, tío. Dale, dale. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Sigue, sigue. Es lo que pasa por meterse donde no debes, tío. ¿Qué te estaba diciendo antes? Que en off-road, cuando crees que lo dominas, pues te equivocas y te metes por la zanca. Y ahí te la pegas. Hay que estar atento, no puedes perder la concentración. Y es difícil también leer el terreno cuando hay tanto polvo. Vamos a darle un poco de espacio. Ya, cogemos carretera y pa' la Niz. Con hora y media todavía pa' la Niz. Ya. Estamos en el ronquillo. Ya vamos a coger toda la carretera. Bueno, señores. La maldición de las BMWs. Hemos parado a ponernos ropa porque hacía frío y a la moto de Antonio no nos arranca. Tenemos un arrancador, pero tampoco... Es como que no le entra gasolina, ¿no? Puede ser que con el polvo... Es que hemos estado haciendo pistas y lo hicimos con mucho polvo. Puede ser que se haya... Si pudiéramos llegar a donde está la visión, echamos el filtro, el flip, y lo que hace es explosionar. Digamos que ya fuerza el motor a consumir. Déjame la... Oye, oye, cabe ahorrar por esto en un momentino. Antes de que me cierre, me podías traer... Nosotros siempre nos gusta pararnos, hombre, porque a nosotros también nos gustaría que nos ayudaran. Sí. Y encima se para un mecánico. Aparte también, que hombre, se para dos personas, que hombre, que también dicen, bueno, ¿y este qué pinta aquí? Que hay mucha desconfianza también por ahí, ¿eh? No, pues yo... Y mucha maldad. Estaba teniendo que parezca una chica de la curva, que está allí, ¿no? Porque... ¡Jajaja! ¡Madre mía! Quitándole estas capas, tienes acceso al filtro de aquí. La maldición, tío, de las BMWs. Aquí, tú no vas a ver, te vas a ver aquí, ¿no? Con el Teolí, que nos pilla lejos. ¡Pues el Teolí! ¡Pues el Teolí, que nos pilla lejos! Estamos en el hospital, no sé si es mal. Pero bueno, ahora tenemos que no me arrancamos mucho. Aquí. Es por ahí. Y ya está, ya tenemos acceso, yo creo. Y por aquí entra el aire. Bueno, y a lo mejor, espérate, ¿no? No hace falta, y le metrás por aquí, ¿no? Y se explota, parece que está muy lejos. Es que de aquí hasta aquí, nos probamos antes de quitar más. Y yo, ¿verdad? Ahora que lo vea también, es el gas lo mejor. Es que hay el filtro de hasta aquí, ya, ¿no? Filtro hasta aquí. Filtro hasta aquí. De aquí, ahí nada más que me meto el gas. El gas y lo atas ahí, yo creo que no. ¿Qué le va a meter, un gas? Un explot... No me pregunto. Suena feísimo. Me van a meter por la moto o la puta. Claro, es que eso es lo que me hicieron en las BMW, para arrancármela. Lo mismo. De meterle al filtro del aire, le dan gas y lo que hace es que explosiona en vez de... Sí, sí, sí. En la cámara de combustión... Así es parado, por lo menos, eso lo que hace es que... Tú no te puedes imaginar si esto funciona, la suerte que vas a tener aquí, de encontrar ese tío mecánico que te arranque de esa forma, tío. ¿Ves? Quitaría esta tapa, luego tiraría de aquí, de esta pieza y de esa pieza, y ya sale esto y tiene el filtro del aire ahí. Dale cuando quieras arranque. Lo de contacto, ¿no? Y arranque. Dale. ¡Olé! 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 ¡Madre mía tío! ¡Olé! ¡Olé! Pero bueno, eso ha servido para quitar gasolina. ¡No, no! Eso no ha servido para quitar gasolina. ¡Olé! ¡Olé! Un poquito de abajo. Dale. Dale. Dale un poquito que cargue. ¡Se ha ahogado un poco! ¡Que compre un palé! ¡Que compre un palé! ¡Espera, espera! ¡Espera, a que puede ser debido que hayamos hecho eso de primera! ¿A que puede ser debido que hayamos hecho eso de primera? Se ha ahogado un poco mejor Paralas Pero ha sido Paralas y no van a ir. Pues ya sabéis, señores, Starter M405 Yo no sé cuánto me ha costado, tío. No lo lleváis por si me hace falta. ¡Y un ángel! Tío, madre mía. Eres un campeón, tío. ¡Madre mía! Un aplauso a esta pareja. ¡Un aplauso! ¿Cómo te llamas? ¡Dani! ¡Mari! 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 hasta la anís en la siguiente en siguiente vídeo veremos que otras bmw no quiere arrancar la maldición de las bmw es bueno pues nada hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado dale en like y suscríbete a mi canal venga hasta luego luca